Este trabajo se titula Estimación de los Potenciales de Ahorro de Energía en la Industria de Fundición según la norma ISO 500001. Nace en el año 2018 con el Programa de Evaluación Energética Industrial PEBI desarrollado con recursos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI y de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia y su objetivo era incrementar las prácticas y los conceptos de eficiencia energética en la industria colombiana. Este proyecto entonces se desarrolló particularmente en la región del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, Colombia. La metodología obedece al componente de planeación energética descrito en la norma ISO 500001. Acá podemos ver el diagrama energético productivo que tiene la organización que nos permitió ir dirigiendo los esfuerzos a los equipos de mayor consumo de energía. Es así como nosotros generamos un diagrama de Sankey que nos permitía definir que la mayor cantidad de energía eléctrica se concentraba en los hornos de inducción cosa que fue corroborada al hacer un diagrama de Pareto o 2080 que nos permitía identificar los hornos de inducción 1, 3 y 2 como los mayores consumidores de energía eléctrica dentro de la organización. Basados en este diagrama llegamos a la construcción de una producción equivalente y con esa producción equivalente que tiene en cuenta la producción de cada uno de estos hornos de inducción en función a su consumo de inducción en función a su consumo de energía pudimos encontrar unos puntos atípicos de producción donde nos empezamos a concentrar y esos puntos que están aquí obedecen a prácticas que están relacionadas con operación y mantenimiento. Es así como basados en esa producción equivalente pudimos empezar a hacer un filtrado de datos de esos datos atípicos sin exceder una muestra mínima representativa que nos pudiera garantizar esa muestra mínima se hizo con las desviaciones estándar como se dijo anteriormente sin exceder los mínimos la mínima muestra de datos y finalmente construimos una línea de base que en este caso es la línea azul y nos representa el comportamiento de la producción equivalente contra el consumo de energía lógicamente que esa línea de base necesita necesita de unas verificaciones para demostrar de que no es solamente una coincidencia ¿cierto? la relación que existe entre esa producción equivalente y los consumos de energía con los puntos que están por debajo de esa línea se pudo encontrar una línea meta ¿cierto? que son los puntos de buena operación se encontró una línea meta y la diferencia de estas dos nos llevó en función de la producción a encontrar una ecuación para encontrar nuestro potencial de ahorro como lo dije anteriormente en función de la producción también se logró hacer un índice de consumo que tenga en cuenta la energía no asociada a la producción que generalmente en este tipo de industrias no se tiene en cuenta para la proyección de sus consumos de energía y de esta manera logramos identificar una producción crítica que básicamente lo que dice es encontrar un valor de producción para los cuales o a partir del cual los efectos de esa energía no asociada a la producción no son relevantes entonces de aquí viene una recomendación para planificar la producción en esta zona que aparece acá se puede concluir que el 85% del total de la energía eléctrica consumida en la organización está relacionada con los hornos de inducción eléctrica se estableció un potencial del 8.7% del total de la energía consumida en la empresa se establecieron indicadores de desempeño y se hicieron recomendaciones para mejorar el sistema de refrigeración de los hornos y esto podría tener beneficios o disminución de los ciclos de fundición de 1.14 horas también se recomienda disminuir la radiación de la masa fundida hacia el medio ambiente y hacer gestión del proceso de selección de la materia prima para trabajo futuro se recomienda hacer los análisis económicos de las medidas planteadas para el mejoramiento y también hacer control o implementar control operacional basado en los indicadores de desempeño energético además se propone finalmente implementar un sistema de gestión de la energía completo basado en la norma ISO 50001 del año 2018 2018